Mi mamá se llama El Marré y es un poquito famosa. Y lo han eterno es que sí me quiere y que se preocupa por mí, pero odia lo que se dedica. También me molesta que me relacionen a mí con el medio del espectáculo. Un hombre que ni conozco, que dice que es mi padre, ahora pretende hacerse cargo de mí. Y la verdad, si no ha sido cargo de mí cuando yo era niña, ahora que yo estoy bastante madurita, no puedo permitir que se mete en mi vida. Rebelde, inicia 24 de febrero, solo por telenovela.